¿Estamos? Román, Zidano, Pirlo Pero pegándole al compá Mientras el bombo me pide hip hop Soy el dueño del cielo Amo de los sueños Quien entre esquirlas dibujaba sus deseos Los ángeles me avalan Mientras bajan al suelo Solo buscan revivir Para después morir de nuevo Fuck that Shit Hice un pacto con el viento Te busqué en sombra Mientras la luna se asoma Entre los lienzos del tiempo Deberás devorar la verdad Beberás de verdad Buscando calor en mi cuerpo Ciego Por las luces del pasado El pasado pisado Y de tu sangre Nació un verso necio Reció por fuera Suave por dentro Lento momento Que agiganta A pesares espesos Mírala titilar Bailando bajo las luces Óyela suspirar Cantando entre las cruces Mírala titilar Bailando bajo las luces Óyela suspirar Cantando entre las cruces Busco llenarme el plato Pero de rato Prendo la base Y a base de freestyle Me escapo Duermo entre la tinta Extinta por versos Que escribí en el pasto Harto de gritar Sin oír sus pasos Y yo mi crew Gente adicta a la pasta La pista dice basta Contorsionista De rimas estrictas Alquimistas Que convierten risas En versos llenos de calma El alma carcomida por el karma Pide una pausa No estás lista El cuerpo estalla No doy pista Vos no das con la talla Botellas frías Carizas Una sonrisa Dibujaba el pesar de en tu mirada No me hallas No encuentro el que no busca Y el que busca falla Fuck that Escuchaste a la brisa Que para ahí avisa Quien paraliza el tempo Para el ritmo Soy un sustento Un psicólogo De su psicótico código Más que arte Un desquite neurótico De letras que expresan El mensaje de un ser utópico Me regocijo Con los placeres más chicos El rocío Transforma mi cuerpo En barro Mientras agonizo No hay tierra que me ampare El cielo me queda chico Me sumerjo en el mar Y entre sus olas Resucito Mírala titilar Bailando bajo las luces Óyela suspirar Cantando entre las cruces Mírala titilar Bailando bajo las luces Óyela suspirar Cantando entre las cruces